Guido Reni, los santos Pedro y Pablo. San Pedro y San Pablo protagonizan esta escena pintada por Guido Reni. En muchas ocasiones los dos apóstoles suelen estar representados juntos, ya que se considera a ambos como los pilares de la iglesia cristiana. Entre los dos personajes de rostros barbados se establece una comunicación que podemos apreciar tanto por sus gestos como por sus miradas. San Pedro, uno de los primeros apóstoles y concretamente uno de los más cercanos a Cristo, está representado anciano, descansando en actitud relajada y serena, pese a la tensión de su mano. Junto a él podemos apreciar una llave, atributo con el cual suele estar representado y que le otorga el poder de abrir el reino de los cielos. A su lado, San Pablo se muestra dialogante, sosteniendo con una mano un libro que puede hacer referencia a su autoría de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. El clasicismo de las figuras se debe a la formación del artista en el entorno de los Carrachi, mientras que el intenso claro oscuro está tomado de Caravaggio. La fuerte iluminación que reciben los dos apóstoles resalta el realismo de las figuras en contraste con las zonas en penumbras. Notas. 1. El santo está representado con un fuerte naturalismo ante un fondo arquitectónico con una fortificación que aumenta profundidad a la composición. El intenso colorido de su capa está tomado de la tradición veneciana. 2. El volumen de las figuras es una peculiaridad del estilo de Guido Reni y lo encontramos repetidamente en los personajes que éste representa. El rostro de San Pedro es de un realismo asombroso, al estar los signos de la vejez plasmados con detalles sobre su rostro.